Venga, chicas, venga, venga, venga. Adueñense de lo que se tiene que adueñar y puede sonar corre en exclusiva con ustedes. Qué grande. Gracias a los chicos de Puente de verdad. ¿Hacen para ustedes lo que atabas vos o a aquella también? Las dos, las dos. Vamos a tomar prestados a los chicos de Puente. ¿Sí? ¿Puede ser de banda? Nosotros secuestramos a él, a él, a él. Bueno, en la radio ya lo hicieron también. Bueno, ¿vamos a escucharlo? Dale. ¿Después se queda para cerrar ustedes? Obviamente. ¿Tiene que cerrar un año con ustedes? Dale, 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 obviamente. No, tiene micrófono, tiene micrófono. Bueno, vale, a ver cómo dicen. Corre, vaya, Isa. Isa y Puente. Vamos a hacer que sale. Corremos todos. Ok. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Si digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. No tienes la oración. No tienes la oración. Tú, mi virtud es siempre tan predecible. Ya, ya te lo sé. Así que corre, corre, corre corazón Y los besos siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre, corre como siempre, no mires atrás Los he hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esa cena y con mucha pena te digo no Con ti no lo digo no Dime lo que podía pero medio fuerte sé que no Mi corazón Tú, mi virtud de siempre te ha repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón Corazón, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo digo con dos videos nuevos Uno que para mi promete ser el tema del video Cargallero y Claudia esperando ya se viene SM Express Por la pantalla SM hoy fue un día típico El último programa en el año Gracias Nico por habernos acompañado Haber sido nuestro DJ invitado Habernos acompañado a los Gardel A todos los que trabajan en el canal Bueno que siempre tenían buena voz Gracias, gracias chicas por haber venido Gracias, gracias Fuentes Y ahora quieren terminar con Dulce Amor Lo anunciado, lo van a hacer ustedes ahora en vivo Musicalizan, eh A Lisi, ¿a qué Lisi? A Lisi, una amiga, vale muy peso A Lisi Sagriani ¿Algún chivo más? ¿Ustedes algún chivo de agradecimiento? Chivo, en breve ¿Eh? Chivo, en breve Porque está haciendo mucho calor Termine conmigo Se va acá Gente, perdón Gracias a todos Ha sido un gran año en lo personal Gracias a CM una vez más Si Dios quiere el año que viene Nos vamos a reencontrar aquí Para compartir más programas En esta pantalla Muchas gracias Y en el verano Estaré mandándoles algunas cositas Para que no se olviden de este servidor Y para que disfruten también de las vacaciones En nuestro país, en Argentina Buena vida, buen año Felicidades para todos Éxito siempre ¿Eh? ¿Cómo dice? Esto se va a ayudar Estamos llegando ya Ahora, les queremos avisar ¿Cuántos cerramos? De Rob Mejía Que nos están esperando Así que ya, acá Nos vamos para allá Mientras un coro Así que ¡Venga! Se va cayendo el sol Se te acaba el corazón Si te paso a verlo No te solicitan de verlo Se va cayendo el sol Se me escapa el corazón Y no te perdiste Sea donde estás Solo no voy a buscar ¡Venga! 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 Verlo